bueno pues aquí tenemos un Jetta con motor 2.0 2015 tiene problemas de la luz 1000 el testigo check engine prendido se escaneó y nos marca problema de el calentador de sensor de oxígeno vamos a hacerle una pequeña revisión rápidamente ok este es un sensor de banda ancha vamos a enfocarnos en revisar lo que son las líneas del precalentador serían estas dos líneas los dos cables del medio gruesos en el cable rojo le debe de llegar 12 voltios de un fusible y al abrir el switch o al arrancar le debe llegar pulsos negativos al otro cable que vendría siendo este blanco acá los tenemos ya monitoreando al estar jalando debe de mantener 12 voltios y una señal pulsante en el otro para el calentador si eso está bien vamos a revisar la resistencia de este sensor que debe estar oscilando entre 4 y 7 ohmios de resistencia dependiendo lo que falte vamos a ver el diagnóstico aquí está trabajando vamos a ver la señal vamos a poner aquí en graficar ahí vamos a ver cómo empieza está totalmente frío y va a empezar a modificar la señal esto es en el cable blanco vamos a dejarlo unos segundos más mientras vamos a ver el voltaje aquí estamos en el otro cable que sería el amarillo el cable del centro de este lado estamos viendo el voltaje de batería ok ahí cambiamos a la función de voltaje vamos a regresar a la función de frecuencia vamos a regresar aquí al cable a la punta verde vamos a ver cómo modifica la señal ok ahí está sigue trabajando su señal con un osciloscopio se puede graficar un poco mejor pero nos da la idea con esto de que la señal está siendo comandada por la computadora ok entonces tiene positivo y tiene comando de pulsos negativos para el calentador lo único que nos quedaría aquí sería monitorear, ver la resistencia en esos dos mismos cables que son los cables del centro del conector del sensor revisar el rango de resistencia ahí debe de tener de 4 a 7 ohms y no, no marca nada ahí estoy metiendo bien las puntas en los dos cables del conector del medio ahí está tocando con una punta verde y con la otra metálica de este lado y no no genera nada está abierto el filamento o la resistencia interna del sensor ya lo corroboramos también con este y con ninguno marca inclusive ya lo revisamos con las dos puntas aquí en medio tocando las dos puntas ahí está tampoco 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 marca el el multímetro ni tocando las dos puntas nada entonces no hay resistencia por eso el código P0030 Ayúdame